hola amigos de doterra muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien aquí estamos hermosa mañana me gustaría compartirles algo que es muy importante en el desarrollo de tu negocio sabemos que muchas veces estamos pensando bueno yo me quiero abrir un mercado me quiero ir a un país abrir un el mercado de doterra y ese país no está abierto qué hago es mi experiencia que cuando empezamos en doterra muchas veces hemos empezado de cero cuando hemos entrado en países donde no existe doterra y voy a decir el primer país que hicimos esto fue costa rica lo que pasó es que nosotros no teníamos digamos las herramientas para poder hacer crecer un país que necesitas tú para que crezca este país primeramente dedicación la dedicación de no darte por vencido sea lo que sea sean los problemas que vengan y sea lo que uno tenga que aguantar número 2 buscar a personas que estén comprometidas a tener el mismo resultado al principio va a ser muy difícil entonces estas personas tienen que tener esa convicción de que realmente quieren hacer que este negocio en este país pueda crecer número 3 muy importante que estas personas tengan la dedicación personal sin que tengas que tú estarlos motivando para que ellos tengan que hacer lo que tengan que hacer así se crece en un negocio internacional encontrando personas que puedan captar la visión sin darse por vencido y hacer el trabajo arduamente para poder salir adelante en un mercado donde básicamente no hay nadie cuáles son las ventajas de abrir un mercado internacional que tú puedes tener una y puedes llegar a tener una posición de ser un fundador en ese país qué significa ser un fundador significa que tú vas a tener la habilidad de tener un porcentaje de las ventas de ese país normalmente es un por ciento de todo digamos yo lo comparo muchas veces con un pedazo de pastel a ese pedazo de pastel lo cortamos en un pedacito que es un por ciento y en ese pedacito le damos de comer a 25 personas o 20 personas así funciona el club de fundadores tú puedes llegar a ser fundador de un país cuando ese país esté desarrollado completamente cuando haya crecido y la gente haya desarrollado no solamente de tu organización sino de otras organizaciones un negocio grande tú te puedes beneficiar qué más con respecto digamos a los manejos y envíos de los productos a ese país al principio corre y va de tu cuenta tú tienes que hacer todo el proceso para que esos productos puedan llegar de la bodega de doTERRA a la locación donde tú quieres que llegue es difícil tienes que construir tienes que conseguir una persona un carrier que te pueda llevar el producto de yuta que es donde está la compañía algún lugar digamos a miami de miami a cualquier país donde tú estás pensando construir donde no te donde doTERRA no está abierto todavía la otra cosa es que tú no puedes abrir un mercado si no tienes el producto bien establecido ahí porque porque las personas que están en ese mercado la única manera de las que pueden crecer es cuando ellos tienen un autoenvío y si tú vas y alborotas a las personas como se dice vulgarmente alborotas a las gallinas y no pasa nada las personas no van a poder recibir su orden mensual no van a poder calificar y van a decir que la compañía los está estafando porque no están recibiendo comisión y su producto no está llegando entonces se dan cuenta del proceso que puede ser un poco difícil pero estoy aquí para decirte que todo lo que tú quieras y donde tú quieras entrar es posible nada más tienes que lograr esa visión que tú tienes compartirla con las personas donde estás compartiendo el producto si esas personas quieren crecer con esta compañía y ven que esto es lo que les apasiona no vas a tener ningún problema porque tienes personas dedicadas que van a querer tener doTERRA en ese país ok no te vayas sin producto no te vayas solamente a promover algo que no puedes cumplir después porque ahí es donde la gente buena se nos va y nos ha pasado y me ha pasado muchas veces a mí que he compartido con alguien que es súper bueno y le dije le prometí que íbamos a llegar que íbamos a entrar pero esas personas no estaban listas para esperar no es que yo les dije algo negativo no sino que no estaban listas para esperar los beneficios que luego llegarían cuando se abren esos países así que amigos hagan lo que tengan que hacer expandanse por todo el mundo compartan lo que es la pasión la visión y los beneficios de los aceites esenciales de doTERRA realmente doTERRA cambia vidas y puede cambiar la vida de tus amigos de tu familia y de todos de los que tú conoces no solamente donde te encuentras sino en otros lugares del mundo amigos les deseo muchísimos éxitos espero que estos consejos les pueda servir gracias como siempre digo nos vemos